HI HOP MAN MAN Hey Hey HI HOP MAN 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 ¿Crabas por real o no? Caraboy, ¿cómo te sientes? Cansado voy a dormir ¿No dormiste nada? No Ahí ya vi uno de mis rivales, ¿vos viste a tus rivales o todavía no? No, todavía no pues En Canadá sabes cuándo vienen No sé si tienen miedo o no Hay que abordar cariño, hay que abordar Vámonos ¿Cómo le va señorita? ¡Cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias! Gracias por venir a representarnos también Es un gusto El giro tiene que estar completo ¿Abogado? ¿Qué? ¿Hay alguna recomendación para hacerlo? Cuatro No, no juntarse con mexicanos y listo ¿Alguna recomendación para tratar con el señor Piero hoy? Si nos toca No, no Señor Piero es ecuánimo Justo Justo No, no No, no No, no No, no 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 Queda la de Shoko que se olvidó se organizó muy mal lo que de esta función me gusta el hip-lock si, si, si y tarjeta que se escucha mejor así que vamos a estar para todos lados oye, espero que haya este que pronto luchemos el G.I.R. luchemos eh que el G.I.R. este en las promociones Reina Dorada a ver si paga 3, 2, 3 ah, pero buen día, pero no vino Dalis todavía estamos yendo para la habitación, después de desayunar la panzota 110 110 110 llegamos 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 13 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 17 18 20 19 20 20 21 20 21 para darle la vuelta y ya ya vamos a entrar al estacionamiento esta va a estar listo ah, quitaste la playera no soy menso no voy a hacer que me golpeen ahí tienes que sacar la copa no, estás loco le dije, si quieren que nos maten o sea, me saco ah, muy bien, muy bien atención, Talisco aquí es antes de Japón ¡Nihonji, Michibán! ¡Arriba Japón! ¡Arriba Japón! ¡Saluda, Piero! ¡Nihonji, Michibán! ¡Arriba Japón! ¡Matrimonial y divider! ¡Aquí no sabemos! ¡Hacarabuino! ¡Ya, Carabuino! ¿Vamos al hotel? ¡Vámonos, jóvenes! ¿Al hotel o al estadio Panamericano? ¡No, ya nos decían! ¡Vamos al hotel! ¡I love hip-hop, man! ¡Very cool! ¡Sí! ¡Nombre uno de Argentina! ¡Nombre uno! ¡Nombre uno! ¡Said, I love grupo internacional! ¿Qué es eso? ¡When go we're Qatar! ¡Ah, cuando... ¡When we go to Qatar! ¡Next time, bro! ¡QPW! ¿En serio? ¡Sí! ¡Me versus hip-hop, man! ¡Date una vez! ¡If I win, I am hip-hop, man! ¡Ay, car... ¡Uy! ¡Es un reloj! ¡No, me llamo rock, man! ¡Change me! ¡Oh, ya me van a dejar! ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Qué onda, Dave? ¡Ya está salí con bebida y la rebrequito! ¡Ja, ja, ja! ¡No te vayas a caer, vikingo! ¡Ja, ja, ja! ¡Aguáte, güey!